La selección de Venezuela protagonizó el primer gran impacto de la Copa América de Fútbol al vencer 1 a 0 a la favorita Colombia en el estreno de ambos equipos en el grupo C que también integran Brasil y Perú. El delantero del Zenit, ruso Salomón Rondón, con un cabezazo a los 62 minutos, anotó el gol del triunfo de la Vinotinto, que durante muchos pasajes superó a la candidata Colombia y que así allanó su camino hacia la segunda fase del denominado Grupo de la Muerte. A pesar de asumir su condición de favorito, los colombianos habían dicho que el debut no iba a ser sencillo por el crecimiento de Venezuela y sobre todo por la gran rivalidad regional que siempre potenciaba a su adversario. El entrenador de la selección Colombia, el argentino José Néstor Pekerman, pidió un juicio menos severo con algunos de los jugadores que no tuvieron una muy buena actuación en la derrota ante la selección venezolana. Obviamente lamentando la derrota, felicitar a Venezuela e intentamos, buscamos conseguir los tres puntos. El partido fue difícil, como esperábamos. Fue muy cortado, no pudimos enlazar mucho el juego que solemos realizar. Tuvimos dificultades para encontrar los mejores pases y Venezuela defendió bien. Pienso que también tuvimos nuestras oportunidades al menos para llegar al empate. Yo creo que no debemos ser muy duro con las individualidades porque son jugadores importantes y no van a dejar de serlos por este partido. Sabemos el nivel que tiene cada uno de ellos, lo muestran habitualmente. Entonces tenemos que ser un poquito tolerantes en que ha sido una tarde donde no encontramos a lo mejor ese juego habitual y que el rival tiene mérito también en saber cortar el circuito. El portero del Arsenal y de la selección Colombia, David Ospina, opina sobre la derrota ante la vinotinto. No encontrábamos los espacios para poder generar esas individualidades y al final perdemos este partido, pero como te digo, quedan dos para tratar de remontar esto. Como te digo, ahora es recuperarnos y ya pensamos que va a ser Brasil. Radamel Farcao García, capitán de la selección Colombia, habló en zona mixta sobre el partido. El plan que ellos tenían. Aprovecharon también la segunda parte de la desesperación nuestra por querer intentar y buscar el empate. Juan Guillermo Cuadrado cree que la derrota llama la atención a la tricolor, pero cree que Colombia es un equipo capaz de dar la vuelta y sabe que son jugadores de alta calidad. Más allá de que perdimos, sabemos que somos una gran selección y estamos conscientes de eso. Ahorita hay que pensar en lo que se ve bien. El próximo partido de la selección Colombia será el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio Monumental David Arellano en la capital chilena. Informando para Fiebre Copa América, Gerardo Lemos.